Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Naraná, 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 naraná Que así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Naraná, 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 naraná Porque así lo he decidido Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Como nunca nadie se ha sabido Naraná, 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 naraná Porque así lo he decidido Yo te amaré, te amaré, te amaré.